Es presentado por Logitech en Chuck E. Cheese, donde todos quieren celebrar. ¡Gracias por ver el video! 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 muy, muy fuerte o también le ha pasado a gente que por estos días está sufriendo de los aborrazos. También, ¿verdad? Está muy, muy de moda esta amaxofobia, fobia de tomar el volante, de subirse al vehículo y enfrentar de nuevo a la calle es súper normal. Oye, yo no manejo, pero quiero aprender a manejar pronto. Pero no sé si le ha pasado a usted, Rocío, tú tampoco manejas. Tampoco. Pero no sé si te ha pasado que has soñado que manejas y no tienes idea. ¡De verdad! ¿Un seño le pasa eso? Sí, de verdad. A mí me pasa que sueño que manejo y no sé manejar. En el sueño tampoco sé manejar, pero tengo que manejar. Estoy así. Y tú estás así como no sé qué hago. Me está iniciando. De verdad. Y es como uno se despierta así como estresado. Es mi cara la única. No, a mí también me pasa. Y lo todavía le pregunté también a otra persona. Pero le pasa a la gente que no maneja. Sí. Porque a la gente que maneja es natural que sueñen que manejan. Pero a personas que no manejamos, soñar que manejas y te estresan porque no sabes manejar. Y le pasa a la gente que dice que a la gente está en el chat hay más. Oye, pero espérate. Y ya soñé que estáis manejando. Sí, pero no tenía idea. ¿Lo haces mal? ¿Lo haces bien? ¿Lo haces? ¿Lo haces más o menos? O sea, a mí me ha pasado que como que lo hago más o menos. Como que de repente acelero mucho. O de repente no sé cómo doblar. O de repente como... Y te da ansiedad. Y te da como... Y así, ¡no! En estérico. Y hoy estáis estresado. Estáis como histérico. Y como que pasáis el cambio. Pero tú no sabéis pasar cambios, pues. Entonces estáis así como... ¡Ay, no sé qué! Estás moviendo la palanca, nomás. Y dobláis y como que no sabéis cuándo frenar, cuándo acelerar. Uno no sabe nada en el fondo. Oye, pero espérense. Una consulta. ¿Es auto automático o con manual? No, con manual, sí. Oye... Automático yo creo que no me estresaría tanto. Hay gente que, por ejemplo, le ha pasado que ha manejado y ha atropellado a un animalito. O a una persona. No ha pasado a mayores. Y hay gente que ha atropellado a ciclistas, que es bastante común. Y por estos días también a estos delivery... ¡Delivery! 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 Cuida con los delivery que se te cruzan. Y después la gente queda con esta fobia, con la amaxofobia, que obviamente no volví volver a manejar. A mí hoy día casi me atropellé a un ciclista cuando venía al canal. Ah, pero te casi te atropellé a un ciclista. Casi me atropellé a mí. A mí también me atropellé a un ciclista. Porque yo venía cruzando en verde y obviamente el tipo venía... Claro, se pasa en el rojo porque es un ciclista. No sé cuál es la... No, la lógica de eso. Y va... Y los carabatos que le eché yo, pero no importa. Eso se omite. ¿En serio? ¿Es de carabatos? Jamás pensaría que Rocío Madariaga le echó un rosario de carabatos. No, tú no escuchabas los rosarios de Rocío. A mí me gritan algo en la calle y yo respondo. Son bien... Son bien prisiones. Oye, pero... No, si la loca es chora. Es chora. Es chora. Oye, pero ¿sabéis qué? Soy de Maipú. Soy de Maipú. Una de las comunas que sacó alta mayoría... Ya, ¿no? Oye, ya. No recorremos de eso. Sí, somos de Maipú. No quiero olvidarlo. Oye, oye, pero fuera de broma, el tema de los ciclistas... Y esto es un tirón de oreja para todos los ciclistas también que nos están viendo y escuchando. Tienen que respetar también los signos del tránsito. Si ahí se da el paso, tenís que dar el paso. Respeta. Si estás en roja, para, porque de repente te podías encorchar con un peatón, te podías encorchar con un perrito, ¿cachai? Y podías dejar la pura, la pura embarrada, como ella me llamaba la tole tole. ¿Tú nunca te has atropellado a alguien tú? O sea, no quiero... Me han atropellado. ¿Están atropellados? Sí. ¿En serio? Cuando chico, yo estaba en el primero medio y nos vieron libre porque jugaba a la selección chilena. Año 80 y algo. Ya. Año no. Ya 2000. Ya 2000. Año no. Año 97, 98. Ya, ok. Francia, 98. No, Francia 98 creo que fue. Y nos dijeron, ya, hoy día tienen libre para que vayan a ver el partido a la casa y todo el trón. O sea, salimos corriendo del colegio, voy cruzando por el sea del paso, obviamente, y impre tú de llegar luego a la casa y salir corriendo, 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 corriendo. Y no debería, porque cuando uno va por el sea del paso tenés que ir calmado para que obviamente la persona que viene del auto frené. Había una micro adelante, la micro paró, pero el auto que venía detrás era un repartidor de gas, un camión de repartidor de gas. Tres cuartos. No me vio y me agarró. Me pegó. Me dio dos vueltas en el aire, caí inconsciente al suelo. No me pasó nada. El niño comió. Pero ahí tuvimos seis meses de gas gratis en la casa. ¡Ay, ¿en serio? Estuvieron así como... Y ese día perdió Chile. Perdió Chile. Eliminado Francia. Eliminado Francia. Pero tuvimos seis meses de gas gratis. Y el caballero estaba así. No es malo, no es malo tener meses de gas gratis. Y le di el teléfono, me llevaron al hospital y mi mamá, cuando llamaba al caballero, oiga, ¿cómo está su hijo? ¿Estamos preocupados acá? No, está súper mal. Yo creo que por lo menos daba dos meses más de gas gratis. Así que como seis meses de gas gratis. Ahora sería necesario con lo caro que está. Sí, en todo caso. Vamos a ver más fobias en este especial de fobias de día miércoles. Si usted encontró que la amazofobia a lo mejor no era muy común, preste atención a la que vamos a revisar a continuación. Esta es nada más y nada menos que la... Crometofobia. Crometofobia. Yo tengo todo lo contrario de esto. Crometofobia. Yo veo dinero y lo quiero. Miedo al dinero. Yo tengo todo lo contrario de esto. Me agacho de recogerlo. Sí, no tengo esta fobia yo. No, yo... Todo lo contrario. Amor al dinero. Yo encuentro que esta cuestión es muy rara. ¿Pero será miedo al dinero así como los billetes? O... O la cantidad. Claro. O administrar el dinero. La crometofobia es el miedo, el pánico a gastar el dinero. Ah, eso sí tengo. Ahí está. Entonces, sí, todos tenemos crometofobia. Exactamente. Cuando llega fin de mes, sí hay que pagar los cuentos. Hay tratamientos principales, opciones, por ejemplo, terapéuticas para tratar la crometofobia, tratamientos farmacológicos, está también lo ansiolítico y también hacer terapia para la gente que tiene esta crometofobia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo creo que también lo asofre un poco. Trato de siempre estar ahorrando y me gusta meterme cada 10 minutos a revisar la cuenta corriente y saber que la plata está ahí. Y no quiero gastármela. A mí me pasa un poco lo mismo. Y cuando me gasto la plata porque tengo que estar vencida y veo que va disminuyendo los números, me empiezo a angustiar. A mí me pasa exactamente lo mismo. gastar las cosas. Yo por eso no he pagado el piso todavía. ¿Usted todavía no paga en el piso? No, amigo. No puede ser que yo haya llegado ahora hace poco y haya pagado el piso. Amigo. Se me pagaron. A mí, ¿sabes lo que me dijeron? Pasemos una cuestión. Ya no me voy a pagar. Pasemos el 18. Pasemos el 18. Ojo, se viene aguinaldo. Eso me da mucha crometofobia. Sí, se viene aguinaldo. Lo tengo gastado. Lo paga la próxima semana. La próxima semana. Oye, no es malo, ¿ah? Estuve averiguando. Sí, ¿no? Son 400, 400... Oye, hoy día me llegó a la liquidación. 400, 400 luquitas más o menos. Me llegó hoy día a la liquidación de agosto. Ya. Y tenía unas cuestiones muy raras y después voy a ir a recurso. Oye, me pasó lo mismo. Sí. Me pasó lo mismo. Decía que me pagaron algo y después no. Sí. Talana. Talanazo. Ah, sí también. ¿Qué pasó? Bueno, eso es crometofobia. Estamos preocupados de ver los numeritos que no bajen en la cuenta corriente, en la cuenta ruta, en la cuenta vista. Esa es la crometofobia. Indignada. Me voy a ir. Ahora recurso. ¡Vamos, tío, recurso humano! Llevo una cámara libre. No se olviden que la jefa de recurso humano es vecina mía. ¿Verdad? Sí, pues. ¡Vamos a la casa, tío! ¡Vamos a la casa, tío! Todavía debería ir gestionándonos las consultas. Oye, creo que quiero hacer un asado y la quiero invitar. Invitar ahí, porque vaya con su familia, con su hijo. Para 18, una buena instancia. Voy a invitarle. Súper remoto. Sí, súper remoto. Oye, seguimos revisando más fobias. Ya pasamos con la crometofobia, que tiene que ver con esto de el miedo a gastar el dinero. A gastar el dinero. Vamos con la próxima fobia. Oye, mire, preste atención a esta, porque es bastante peculiar. Dije peculiar, dije peculiar. ¿Cómo? Peculiar. Peculiar. Es bastante peculiar. La fobia a los payasos. La co-ul-ro-fobia. Oye, pero las fotos de payasos que ponen, ¿quién no le tiene miedo a esos payasos? Pero mira a esos payasos. Pero mira a esos payasos. Mira a esos payasos. Mira a esos payasos, por Dios. Mira, ¿no tiene los ojos negros? No. Yo creo que a cualquier persona le dan miedo a esos payasos. Eso es lo que están mostrando ahora. Pero hay gente que le da miedo, no sé, por el, ¿cómo se llama? El pastelito. El pastelito, sí, pues. ¿Cómo te da miedo? Miedo irracional a los payasos o también a los mimos. A los mimos. Afecta especialmente a los niños. No, a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede también aparecer en la adolescencia y también se puede traspasar a la adultez. Exactamente. La payosofobia, payasofobia o la coulrofobia existe y es... Ya, mira a ese payaso. Mira, por Dios. Mira a los payasos que ponen, ¿no? No, no. Hay que dar miedo a eso. No, no. Oye, bueno, hay gente que de verdad se pone muy nerviosa cuando hay payasos. Yo tengo un amigo que le tiene miedo al payaso cuando se acerca, especialmente cuando el payaso le queda en un beso y él se pone muy nervioso. Muy nervioso. ¿Por qué pasa eso? ¿En qué contexto? No tengo idea, pero él le tiene mucho miedo al beso del... Bueno. ¡A mí o ya! No, en serio. A los payasos en general. A los payasos en general. Yo no quería ni ir a eso. Porque cuando chico... No, cuando chico... Es verdad, le mando un saludo a Alex, a mi amigo, cuando chico, le hicieron una fiesta como cinco o seis años y le llevaron payasos y él no quería payasos. Y de verdad, en serio. Y ahí quedó traumado, se asustó. Y después yo le pregunté, ¿por qué le tenía miedo? Le tenía miedo a It y le tenía miedo también al payaso de Polster, que el otro día lo comentamos también acá. ¿Será también que la gente le tiene fobia a los payasos por eso también de las películas? Yo no sé quién fue el desgraciado que hizo eso. Como el ataque de los payasos asesinos del espacio. Sí, porque también lo vimos lo que vi en el programa que faltó. Oye, pero igual yo creo que debe ser súper cuático. No sé si han visto sus videos que aparecen como payasos y asustan a la gente y salen corriendo. Esa broma brasileña. ¿Será como que justo pillen a una persona que tenga fobia a un payaso y le dé algún ataque? Oye, yo creo que esas bromas generan esas fobias. Yo creo. Son muy malas. Yo parece un payaso así como con un... Con una potosierra, con una potosierra, así, ¿no? Es que a raíz de lo que dice la Laru es verdad, porque quizás a lo mejor tú no te has dado cuenta que le tenías tanto miedo a un payaso. Pero basta con que venga un trauma que te hayan dejado desde chico, algún susto. Por ejemplo, también me ha pasado mucho que cuando chico yo le tenía miedo a estas máscaras como del zoológico. ¿Ya? Porque un tío agarraba una máscara que era como de un gorila, como de la monga. Y cuando jugábamos se ponía esa cuestión, uno asustado. Yo ahí nunca pude entrar en el secreto de la pirámide o la monga en Fantasilandia. Entré una vez y te juro que estuve todo el rato detrás de mi polola de sentencia y yo estaba detrás de ella y me decía, pero mira, ¡este no puedo mirar! ¡No puedo! Vamos a ir a la monga. No, yo tengo miedo a la monga. ¿Tú querías ir a Fantasilandia? Yo nunca he ido. Nosotros no queríamos ir. Pero a la monga no. Pero a la monga vamos a tener que ir. Yo soy más de juego extremo. Mira, hagamos sacrificio. Nosotros vamos a ir a los juegos extremos que no nos gustan y tú vas a ir a la monga con nosotros. Yo voy a la casa del terror. Al carrusel bailar. Yo soy una carrusel. Al tagada. Al tagada. Pero a bailar, al medio del tagada. Claro, ¿vamos al carrusel? Sí, vamos al carrusel. No, pero el tagada, el tagada, lo que dice la Laru, pararse al medio del tagada es como... No se puede ahora. No se puede ya. A menos que sea en el quisco. Claro, el tagada es más fácil. Sí, en el elefantos. Felicilandia. Oye, ¿sabes qué me ponen? A mí no me dan miedo los payasos, pero me ponen nerviosa los payasos de micro. ¿Alguna de los payasos de micro o no? ¿Qué estás haciendo? La loca de tu mamá. Ay, cachal, qué sé. ¿Y tu hermana? Y esta niñita de pelo naranjo que está mirando. No, no. O cuando se meten con uno, como no, basta. El otro día se subió un payaso en el metro que era pesado, como que era desagradable. Como que se subió a tirarle mala onda a la gente. No sé por qué. Ah, sí, ese payaso se llamaba Pesadín. Pesadín, el payaso Pesadín. Sí, porque éramos todos tontos. No sé, como que nos trató remanes. Ojo que también hay un payaso que es bueno para los combos. Se llama carrer y es bueno, sí, bueno para los combos. No, pero hay un payaso de micro de Conce que cuenta siempre que se suba a las coronel Lota. La gente de Conce se va a... Atentos, Lota. Atentos a la... Ojo, no, no es tu papá, ¿no? No, no es mi papá, no es mi papá. Siempre cuesta la historia de tu papá. Mi papá tuvo una carrera de payaso hace un tiempo atrás. ¿En serio? Mi papá le gusta escribir chistes, pero son muy fome. Entonces... Pero no... Le mando un saludo a mi papá. ¡Uy! ¡Está de cumpleaños! ¡No, papá! ¡Está de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños al tío! Es verdad que ayer lo hiciste. ¡Feliz cumpleaños a mi papá! Oye, es que le gusta escribir chistes a mi papá, así que le mando un saludo. Cumple cincuenta y tantos años, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el tío? Nació en el 67. ¿Se llama el número? ¿Lo podemos llamar? Sí, pero no sé si... Ya, manda el número al switch. Es que yo creo que anda... Es que yo creo que anda trabajando. Ya, pero llámalo, llámalo ya. A ver. Oye, pero a esta hora, a esta hora nos le estarán... A esta hora de la tarde. Puede ser. Conociendo un poco al tío. Oye, yo también quiero mandar un saludo a mi papá, que se hizo adicto al programa. Todos los días ayer me escribió, me dice... ¡Hijo! ¡No estaba ayer en el canal ETC! ¡No! ¿Qué pasó? Mi papá me pedí libre, porque tenía cosas que hacer. ¡Ah, ya estaba preocupado acá! Así que le mando un saludo a mi papá. Mi papá también nos ven. Mi mamá está en Talca y lo veo con mi abuela. ¿En serio? Y mi papá en la casa lo ve conmigo. ¡Salud! O sea, en realidad, yo ni lo veo. ¡Salud a la tía! Estamos llamando... Póngaselo ahí en... No, así se llama. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Estamos llamando al tío Juan, que cantemos el cumpleaños, ¿ya? ¡Cumpleaños feliz, tío Juan, tío Juan! ¡Que deseamos a ti, tío Juan, tío Juan! ¡Cumpleaños, tío Juan, que nos cumpla feliz! Estoy grabando en el programa, no digan ni un garabato. Estamos haciendo el programa, estamos haciendo el programa. No digan ni un garabato. ¡Feliz cumpleaños, papá! Hola, gracias. Gracias. Oye, está al aire, ¿quieres mandar algún saludo a la gente del programa? ¿Pero cómo mandar saludos? Sí, porque me ha saludado mucha gente en la mañana por Facebook, por Instagram, por todos lados, así que estoy muy feliz. Oye, papá, es verdad que tú eres... Yo le estaba contando acá a los chiquillos que a ti te gusta inventar chistes, por cierto. Y que son muy buenos, tío. Que a ti te gusta inventar chistes. ¿Chistes? Sí, ¿te gusta a ti inventar chistes? Eso lo estaba contando yo. Sí, sí, a veces. Tío, tío, habla por acá, Víctor, el compañero de trabajo de su hija. Oiga, ¿nos podría contar un chistecito? Pero que no sea ordinario, papá. Sí, pues, a ver, tío. No, no se me ocurre ninguno. Es que lo inventa. Yo le voy a, por ejemplo, dar un tips y usted me dice, a ver, chistes de borrachito. ¿Tiene alguno? No se va a acordar. ¿Chistes de borrachito? Ya, chistes de suegra. ¿Tiene algún chiste de suegra, tío? ¿De suegra? No, es que no cuente chistes de borrachito. Ya, y aquí le cuento otro chiste. Tío, a ver, por ejemplo, ¿tiene chistes de político? ¿Chistes políticos? De político, no, no le gustan mucho los políticos. Ya. A nadie que le gusta mucho. Ya, tío, Saibia siga disfrutando mejor. Ya, siga pasándolo bien. Le mandamos un tremendo abrazo desde acá, de Santiago, de Chile. Que esté muy bien, tío. Oiga, y no se caiga tanto a la pipa. No se caiga tanto a la pipa, tío, ¿ya? Ya, chau. Chau, papi. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, tío! ¡Te quiero, chau! ¡Chau, chau! ¡Qué lindo! ¿Me dejaste celular todavía? Perdón, perdón. Pero estoy con las cuatro vacunas al día. Sí, ah, un poco... Le mandé un saludo al tío. Un saludo al tío. Mi papá no entendía nada. Al tío Juan. Estaba así, ¿por qué me están llamando a mí? No, a ver, está bien. Le mando un saludo a mi papá, que cumple cincuenta y tantos años. Yo no soy el 67, no es que no me acuerdo, tengo que sacar la cuenta. Ya, a ti es. Sí, pero le mando un saludo. Oye, no faltó mencionar, así como dijiste, los payasos del poder. Los payasos del poder. Los payasos que están ahí en Valparaíso. Sí, los payasos del poder. Yo a esos los tengo más miedo. Yo a esos son los payasos que más miedo los tengo también. Sí, sí o no. Dan susto. Y esto es lo que nos da miedo, lo que viene a continuación, porque nos vamos a separar solo un instante con este consejito y estamos de vuelta para hablar de más fobias acá en Free to Play. ¡Siéntelo, domínalo! Logitech presenta MX Mechanical y MX Mechanical Mini. Teclados con una sensación, precisión y desempeño extraordinarios. Teclados mecánicos multidispositivos con iluminación inteligente y carga rápida. Conócelos en replay.se. Cumpleaños en Chucky Cheese, donde todos quieren celebrar los mejores juegos para todas las edades. Arcade, baloncesto, air hockey. Las pizzas más ricas siempre recién horneadas. Premios y sorpresas. Full seguridad. Además, cuentan con un sector exclusivo para cumpleaños. Y lo mejor es que las mamás y papás no se preocupan de nada. Chucky Cheese se encarga de todo. Reserva tu cumpleaños memorable en www.chuckychis.cl ¡Bravo! ¡Ya estamos aquí, señores! Así es. Vamos a seguir revisando las fobias. Como ya estábamos comentando, ya vimos algunas. La fobia a los payasitos, al dinero, que todos lo tenemos. Misteriosamente... A gastar la plata. A gastar la plata. A gastar la plata. Sí, pues niños. ¿Y ahora cuál se nos viene? Oye, mira, yo quiero hacer un paréntesis. Ya que se nos viene el 18 de la próxima semana. Hay otra fobia que también me estaba acordando que le pasó a una persona. Se llama Anguita. Es la enofobia. ¿Enofobia? ¿Fobia a la sal de fruta eno? ¡No! ¿No es eso? La enofobia es el miedo y la fobia al vino. ¡Ah! Eso no tengo yo ni mi boca. Es una enfermedad real que padecen algunas personas que no tienen origen claro. La enofobia tiene que ver con la fobia al brebaje que viene de la boca. Pero, ¿cómo te va a dar fobia? Seguramente tuvieron una mal curadera o lo pasaron mal tomando vino. Y ahí viene esta fobia que no pueden ver el vino, no pueden tomarlo. Y le hacen un poco el tiempo. Yo no conozco a nadie en este canal que tengo. ¡Ja, ja! ¿Acaso quién llegó? Absolutamente a nadie. Oye, mire, llegó el maestro. ¿Llegó el maestro? Bueno, maestro, ¿qué anda haciendo hasta ahora? ¿Cómo está? Venga para acá. ¿Venga para acá? ¿Usted tiene alguna fobia, maestro? Es que hoy día no le tocaba. Venga para acá. Venga para acá. Vamos a saludar nomás. ¡Eh! ¡Llegó! ¡Oiga, maestro! ¿Cómo está? Permíteme saludar. ¿Cómo estás, maestro? ¡Tanto tiempo, compadre! ¡Oye, andando de vacaciones! Oye, maestro. ¡No, hombre, vacaciones de la jueza! Sí, no, papá. ¡Vamos nomás! Oiga, ¿sabe qué, maestro? Estamos hablando de la fobia. Ah, por supuesto. ¿Usted sufre de alguna fobia, algún miedo, algún pánico? Por ejemplo, usted me ha contado que le tiene miedo cuando sale a pescar a la red. No, ya está curado de eso. No, ya está curado de eso. Ya es que no va a pescar. Bueno, sale a pescar, solamente lo hace con caña. Con caña. Con caña, no con rato. Sí, por lo mejor forma de ir a pescar es con caña. Sí, sí, no, pero bueno, está relajado. ¿Sufre alguna fobia, maestro? La verdad que no, pero fíjese que hace poco quizás descubrí que sí. Estaba viendo una película, que no es una gran película, pero a nivel de sensaciones, que se llama Fall, Vértigo, lo pusieron acá. Sí. Que son unas chicas que están colgando así desde un poste hacia la cresta. Sí. Se viste que tres veces ha sido el dolor de guata, que es cuando uno se asoma. Miren, hay dos tipos de vértigo, que es cuando uno es chico así, como que anda por un caracol en un edificio, y se asoma, y se te da la vía. Y hay otro, que es el que tengo yo, que es peor. Estoy en una altura, y mirando hacia arriba, que hay algo más grande, como la antena del azoteo en un edificio. Sé que estoy en una altura, miro hacia arriba, y esa inmensidad es como estar perdido dentro del océano, así, no sé. Como Mar Adentro, la película Mar Adentro, que también produce esa fobia. ¿La porno? No, maestro. Ah, pero Mar Adentro. Oiga, eso se llama acrofobia. ¿Acrofobia? La fobia a la salpura. Exactamente. Exactamente. A todo lo que sea grande, inmenso, o uno esté arriba. Me acordé de otra película también, de unos tipos que van a esquiar y quedan parados en el andar de niveles. Sí, es muy buena esa. Y también pasa esa misma sensación. Por cuicos. Por cuicos. No, no sé. Por cuicos le pasa esa vez. Por detenar a ustedes las vacaciones. Sí, por rechazar. Por rechazar. Ah, no, si no. No, no, no se meta ahí, maestro. Ya, permiso, ya, nos vemos. Que le vaya bien, nos vemos pronto. Gracias por venir a visitar. Lo que pasa es que vea la cara o medio cero. Oiga, el viernes nos vemos, maestro. Sí, señor. En intenso. De todas maneras. Que nos vemos en intenso. Adiós. Oiga, la gente también opinó, igual que el maestro, la gente. Esto espontáneamente opinó en la calle sobre las fobias. ¿Qué miedos tiene la gente en la calle? Ah, ah. Y eso fue lo que nos dijeron. Vamos, eh. ¿Tienes fobia? Al espacio cerrado, se llama claustrofobia, algo así, pero es muy leve. Pero igual, aún así, en espacio cerrado, como que me siento agobiado. Están lorias. Ah, tú que sabes. ¿Qué dijiste? Como que empiezo a sudar. Como ahora. De hecho, esto podría ser una fobia, incluso. Ya me estoy poniendo nervioso. En un ascensor. Pero era demasiado pequeño. Fui a ver a un amigo y la cuestión de la verdad era como de esto antiguo. De verdad me dio miedo, como que empezó a tiritar el elevador y dije, no, me empecé a sudar. Yo le tengo fobia a los promotores. Tú vayas en la calle tranquilamente, quizás con música. Tú a veces te imaginas que estás, no sé, en un musical o algo y aparece alguien. 20% de descuento. Oiga, escúcheme. Le estoy hablando. Me da asco. Por favor, un folleto. Y te empiezan a acosar. Como. A mí lo que más me causa fobia es los zancudos. Una vez cuando chico me picó un zancudo en los dos ojos. Entonces no podía ver y estaba. Ay, quedé traumado totalmente. ¿Qué me pasa ahora, por ejemplo, cuando estoy durmiendo y sentí el. No, me escondo abajo de la cama. No sé si están así drástico, drástico, pero me dan un poco de bastante cosa los ratones. ¿Qué? No, o sea, yo creo que igual me dan un poco de cosa a los hamsters. Como a los rodeos en general, pero son como a los de calle, así un poco más. Esos son los que me... Me da un poco de fobia a los caballos. Me pone nervioso. No sé, me da asusto. Lo encuentro con un animal muy grande. No puedo verlo, solo no quiero estar cerca. Es medio raro, pero es como un vértigo invertido. Por ejemplo, estoy en un lugar muy alto y a mí no me pasa nada si miro para abajo. Pero si miro para arriba, me da como una cosa así, un vértigo muy raro. El sentido es que si miro para arriba y sé que tengo un espacio abajo, como que no puedo medir si estoy como muy lejos, muy cerca del borde. Como que pasó de repente, así como estaba en el balcón, miro para arriba y dije, oye, se siente raro. Y ahí descubrí que era una fobia. Puta, sí, me mareo como en puta en altura. Que yo antes vivía en un departamento piso 24 y pasé un terremoto ahí cuando chico, entonces... Mala idea. 2014 en Iquique. No es como mirar desde abajo. O sea, no, desde arriba para abajo. Lo primero que se me viene a la cabeza es la araña. Se va a cagar. Me he quedado paralizado. Sí. No puedo ni matarla, tengo que llamar a mi mamá. Así que hasta ahora tengo 22 años y lo mismo. Ese es un verdadero hombre. Mira, a mí me cuesta asumirlo, pero yo creo que es el momento. Tengo aracnofobia. No hay trato con la araña. No hay buena onda con la araña. Aparte que el tema es que son tan sorpresivas, ¿cachai? Como que de la nada aparecen... Todos los amigos de Halloween. Yo me puedo asustar. Todo lo que tenga que ver con una araña, que tenga más de seis patas, me da miedo. De hecho, una vez tenía la oportunidad de viajar a Australia y no viajé porque me dijeron que los insectos eran tres veces más grandes y no voy a ir nunca a ver lo mismo. Eres realmente un genio. Oye, qué tremendo. La gente en la calle, los miedos que se sacaron. ¡Aplausos! No sé por qué vamos a olvidar los miedos, pero con un aplauso. ¡Aplausos! Porque están cagados de miedo. No, aplauso porque la gente se sinceró, se desahogó. Pero ¿cómo le podís tener miedo a los promotores? A mí me pasa. ¿A los promotores? Cuando voy a las tiendas grandes, aquí tienda, de repente entro en el pasillo de los perfumes y empiezan, hola, ¿quieres perfume? Te dejan, te dejan, te dejan todo doloroso. Es horrible. Me pasa lo mismo cuando uno va a los palacitos a Puerto Montt y tú vas a entrar y te hago y a comer algo. Y empiezan a invadirte. ¡Pase por acá, mi chico! ¡Venga por acá, mi chico! ¡Te agarran del brazo! ¡Mire! ¡Venga a comer peor y se pone más lindo! ¡No, venga para acá y te agarran del brazo! ¡Sí, sí, sí, señora, tranquilo! ¡Aquí me aparatito! ¡Aquí le hacemos un regalito! ¡El milcao! ¡El milcao acá! Es terrible, a mí me asusta un poco eso. En Concepción pasaba en la Feria del Juguete. ¡Miren el lugar que pasaba! Uno iba a la Feria del Juguete, que era el único lugar donde no se podía comprar juguetes. Antiguamente. Y la gente era así, se te tiraban encima así los vendedores de los juguetes para comprar. Yo tengo recuerdos de ser muy niña y ver a los promotores así como encima mío. Y igual creo que me dan un poco miedo. ¡Tiene la muñeca, la muñeca! ¡Los Ferbis, los Ferbis! ¡Oh, qué terrible! Oye, y hablando de fobias también, otra de las cosas que mencionaba la gente, la fobia a las arañas. A la araña. El batro, es probablemente la más común. Y el batro tiene aracnofobia. Sí, yo también, le tengo mucho miedo a la araña. ¿En serio? Le tengo mucho miedo a la araña, sí. Depende de la araña. Depende de la araña. Depende de la araña. Hay araña, claro, el maestro sabe muy bien. Lo que pasa es que el baño que está justo al frente de Vato Miranda, siempre aparece una araña. Es una tarantula, una pollito de bote. Sí, gigante. No se puede ni entrar. Hay otro que se ha picado de la araña. Sí, como el Snoopy que está en la cámara. Cuidado que no le va a llegar el aguinaldo, cabrón. Sí, cuidado con el aguinaldo. Vamos a seguir revisando más fobias en este día miércoles. preste atención a esta fobia que vamos a revisar a continuación. Esta se llama la... Aquerofobia. 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 La quiero fobia. Te quiero. Te quiero, me quiero. Esta es la fobia que tiene que ver con la gente que es feliz. Tengo tenés. De hecho a ser feliz. Sí, la quiero fobia. ¿Usted tiene fobia a ser feliz o de un hueón amargado? Claro. Un hueón amargado. Una descripción. Como ejemplo, Aníbal Torres. Claro. Dijimos que íbamos a dar nombres. Perdón, perdón. No puedo dar nombres, perdón. Pero ese hueón tiene que ir a fobia. Comienza con A y termina con Níbal. Con Níbal. Siempre anda amargado por la vida. Oye, pero hay gente que... ¿Cómo le va a tener fobia al momento de ser feliz? ¿De alcanzar la felicidad? ¿Quién? Y hace todo para boicotar... ¿Auto boicotearse? ¿Auto boicotearse? ¿Auto boicotearse? ¿Auto boicotearse? Tengo fobia a hablar bien. Quirofobia. El miedo irracional a ser feliz. Ser feliz. El término proviene de la palabra griega chero. Chero. Que significa regocijarse. Cuando una persona experimenta la quirofobia, suele tener miedo de participar en actividades que muchos calificarían de divertidas, entretenidas, lugares simpáticos donde la gente lo pasa bien. Bueno, la gente obviamente le hace el quite a pasarlo bien. Me da pena. ¿Cierto? Se auto como regula. No, yo no quiero pasarlo bien. ¿Y qué pasa como los momentos felices que tiene en la vida, por ejemplo? No sé, por el nacimiento de un hijo. ¿Cómo lo hace ahí la persona? Se enoja. Se enoja. Porque piensa en lo que va a gastar, en cuanto a dormir, todo eso. Se niega a ser feliz, a disfrutar ese momento. Mi papá es un poco así. ¿Me salió? Sí, porque siempre decía, no, el comercio inventa uno en el día de la mamá, el día del niño, el día del perro. ¿Pero es verdad eso? Y es para gastar plata. Maldito capitalismo. ¿Pero es alegre de que estés acá? Sí. Oye, mi papá igual es un poco así. ¿Tu papá es así? Sí, igual le gusta un poquito la felicidad tiene ahí. ¿Cierto? Yo creo que hay como una dicotomía entre que quieren ser felices y no quieren ser felices. Oye, ¿ha encachado a esa gente que no le gusta que la saluden por el cumpleaños? El barrio es un punto. Bueno, pero el barrio lo saludamos igual y no se enoja, pero hay gente que se enoja. No, el barrio se enojó. No. Me dijo, bueno, afuera te espero. ¿Afuera te espero? ¿Para salir así? ¿Ah, sí? Sí, bueno, si nos contamos afuera. ¿Una puñalada? No, sí, me dijo, bueno, ¿cómo me saludáis en pantalla? Se mandó un Gonzalo a la carrera conmigo. No, pero el barrio no quería que celebraba su cumpleaños y hay gente que no le gusta que lo abracen. Como yo lo conozco a usted, usted me está mirando. Eso. Está en dirección. Mario, ¿quién no le gusta que lo abracen? Comienza con R y termina con Rigo. ¿En serio? Ah, sí, de verdad, no le gusta que lo abracen. Hay gente que en el equipo no le gusta. Y yo me decía, este año cuando estuve cumpleaños, yo voy así como, hola, ¿cómo estás? Y fa, la abraza, fue como un... A la Rocío le gusta abrazar a la gente. Perdón. Sí, está bien, si la Rocío le decía esto, me gusta. Perdón, Rodrigo, un besito para ti, te quiero mucho. Sí, me gusta. No, pero hay gente que no le gusta que lo saluden para el cumpleaños, que lo feliciten. A lo mejor esa persona de la cual estamos hablando sufre de quierofobia. Puede ser, pues. Le hace el miedo a ser feliz, a pasarlo bien. Oye, hay gente que se pone de mal humor. ¿Sabe mi pareja? Se pone de mal humor, ¿cuánto es el cumpleaños? Anda, de mal cine, todos los días. No sé, ¿qué le pasa? Porque se pone un año más viejo. Puede ser. Ah, puede ser eso. Puede ser. Puede ser eso. Pero anda, si llega ahí con un regalo, se pone feliz, ¿o no? Sí, una Play 5. Una Play 5, una cosita así. No, y si no hay torta, es más de lo pobre. No, yo, de verdad, la gente que sufre de quierofobia, como que, no sé, amargado, amargado. Sí, ¿no te gusta eso a ti? No. Pero yo creo que es una condición ya que, como una fobia, va más allá de la voluntad. Yo creo que hay gente que ya tiene un problema. Sí, porque son trastornos psicológicos, hay que tratarse el tema. Mucha gente tiene que usar fármacos también para poder evitar. ¡Viva los fármacos de Estrella Verde! ¡Viva los fármacos! ¡Todos los de Estrella Verde! ¡Estamos felices! ¡Estamos terribli contentos! ¡Estamos terribli contentos! Y el ojo así. Sí, y qué mejor si lo estamos haciendo, por supuesto, con nuestro auspiciador que está ahí abajo. ¡Viva! ¡Por supuesto que viva nuestro auspiciador tremendo! ¡MX! Oye, ahí está Logitech. Sí, yo tengo un miedo, no sé cómo, miedo a las menciones largas de los auspicios. Es un miedo que tengo. Miedo a las menciones extensas. ¿Sal Fai igual tiene ese miedo? Sí, todos tenemos. ¿Cómo se llama? ¡Promofobia! ¡Promofobia! Sí, las menciones que son muy largas. ¡Mensión fobia! Tenemos muchos nuestros auspiciadores, pero a veces se nos pasa. ¡Ah, sí, muy largas! Está bien, está bien. ¡Mensión fobia! Sí, mención fobia. No, pero es verdad que mucha gente sufre de lo que le estaba diciendo yo, la agorafobia, que es lo que uno le tiene miedo a estas cosas que te pueden producir, que se salgan de control, ¿cachai? A todos los que se salgan de control. Vamos por la próxima fobia. Esto se llama turofobia. Presten mucha atención. Es fobia al Arturo. ¡Ya, no! Podemos decir las cosas mal. No, la turofobia. No, miedo al queso. Miedo y fobia al queso y todos sus derivados. Yo le tengo miedo al queso, porque soy insolerante a la lactosa. Yo también soy insolerante a la lactosa y como Diabil, obvio, pero... ¿Cómo Diabil? No, Diabil. Ah, Diabil. Es una pastillita para... No, pues Diabil no. Sí, pues, que es verdad, una pastillita, uno se la toma antes de comer y podéis comer queso. Ah, sí, pues, si, más o igual... ¿Sí, usted también? Sí, lactasa. Lactasa. Lactasa, la lactasa. Yo, yo, lactasa. Yo más que miedo al queso, le tengo miedo, como soy insolidante a la lactosa, a la que viene después. Sí, pues, sí. Sí, a mí igual me da miedo eso. Por eso yo le tengo fobia al queso, es como a lo que me va a pasar. A que me pille sin baño cerca. Exactamente. Lo mejor es estar en casita comiendo algo con queso. Sí, por ejemplo, cuando te invitan a un lado y hay pizza y no andáis con la pastillita, oh, es tremendo. A mí me pasa que siempre los eventos tienen pizza y así, como, ¿por qué? ¿Por qué no se le ocurre otra cosa? Hay que andar con la pastillita ahí debajo de la banda. Claro, como varios sonidistas también, ah, que andan con su pastillita, pero unas azules, que la andan trayendo siempre ahí en caso de que pase. No, pero es verdad lo de la durofobia, gente que a lo mejor por problemas, por ejemplo, como intolerancia a la lactosa, termina haciéndole el kit al queso. Ahora... O quizás porque tuvo algunos traumas con el queso y después, obviamente, no sé, comió mucho queso, se intoxicó quizás. ¿Ustedes conocen a alguien que no le gusta el queso, como de no gustar? Porque yo no puedo comer queso, o sea, tengo que tomarme la pastillita para la lactosa, pero me gusta el queso, me gusta comer el queso. Ahora, no es lo mismo que te digan, ahí está el queso, eso es cuando se... ahí está el paco, están los paco, sí, porque se le dice el queso, cuidado, chau, chau, ahí en la esquina están los quesos. Están los quesos, claro, ahí está el lenguaje, como de... Me acordé los quesitos amarillos. Es de población de lenguaje, sí, es que en las favelas donde yo me crié, hablábamos, chau, chau, ahí están los quesos, pa, están los paco. Ya, pero ¿conocen a alguien que no le gusta el queso? Yo conozco a otra gente que le gusta el queso. ¿Que no? Ah, que no, pues... No, pues que no le gusta el queso, es muy raro. Yo no conozco a gente que... Es raro, ¿no? Pero sí conozco gente que no le gustan otras cosas, como la palta, el chocolate... Conocí a una persona que no le gusta el chocolate. A mí no me gusta el chocolate. A mí no me gusta el chocolate. Yo tengo un vecino, oye, yo tengo un vecino que no le gusta el arroz y no le gusta la mayonesa. Y a veces el loco no come nada. Ay, yo no, ¿cómo no le quiero? Que come, que almuerza, y almuerzo toda la semana, arroz. No puede comer sushi, no puede comer ni una costuma. Yo conozco a alguien que no le gusta el queso. A solo una persona. Y también conozco a una persona que no le gusta la palta. ¿En serio? Sí, es verdad. No, está mal. Está mal enfocado. Oye, tengo un amigo, le mando un saludo a... ¿No podemos salir a comer pizza con este amigo? ¿Qué foco? Que no le gusta el queso. Sí, no le gusta el queso, nada. Entonces, no, amigo, como dice el Salfa, mátenlo, mátenlo. Oye, tengo un amigo que le mando un saludo a Nicolás Muñoz. Nicolás, por ejemplo, cuando comemos completo, desarma el pan, saca la bienesa y la parte por la mitad. Le hace una cirugía de cuantos y algo. Le hace una cirugía, le hace una circun... No, parte la... Agarra la bienesa y la parte por la mitad y se come la bienesa. Bueno, te lo juro, te lo juro. Pero ¿cuál es el del... Bueno, más raro que he visto, no puede comerse un completo con la bienesa completa. La parte por la mitad. Y de esa mitad hace otro completo, güey. Es una estupidez, es una locura, güey. Eso es como reutilizar la bolsita de té, igual. Claro, es de cacao, ¿no? Es de cacao, es de cacao. Tacaño extremo. Tacaño extremo. Tacaño. Tacaños extremos. Bueno, Rulo también, nuestro director, dice que hace lo mismo, parte la cuestión por la mitad. ¿Por qué no hacemos un programa de tacaños extremos? ¿Está buena esa temática? Tacaños extremos. Y ahí contamos nosotros en qué somos tacaños, porque todos tenemos una maña de tacaños. Sí. Hay que decirlo. Hay gente que reutiliza el té, hay gente que hace muchas cosas. No quiero decir. Yo, por ejemplo, con el agua. ¿Ya? Con el agua. Con el agua la reutilizo. Es que no quiero preguntar. No. No quiero preguntar, me da miedo. Me da miedo preguntar. Sí, bueno, pero después les voy a contar qué hago. Ya, ya. Yo reutilizo la de la piscina. Para regar las plantitas. Para regar las plantas. Está muy bien. Muy bien. El agua de la piscina. Sí, pues, obvio. Está bien. Hay que hacerlo. Pero hay gente que... Esto también tiene aguas grises también, pues. Se está dando mucho también. Sí. La gente en el campo, la gente en el sur, la gente que está también haciendo sus casitas autosustentables. Están utilizando el agua grises para regar y todo eso. Porque para quienes del agua la lavadora, ¿qué así? La botan y pude. Se botan y se pierden. No, compadre. Ojo, que para matar los pulgones de los jardines, agua con detergente, compadre. Funciona así, pero perfecto. Datos. No se la tome. Ah, es un llamado para el tío que está de cumpleaños. No, no, por favor. El papá de la lucha. No, no, no. No hay que tomarse el agua con detergente, tío. No hay que tomarse el agua con detergente. Vamos, para la siguiente, fobia. Ah, glutofobia. Ah, glutofobia. Ah, glutofobia. Ah, glutofobia. Ah, glutofobia. El miedo a pluto. Ah, el pluto. No, miedo a bañarse. Blu, con blu. A bañarse. El miedo a bañarse. A ver, que levante la mano aquí, ¿quién tiene miedo a bañarse? ¿Cuántos tienen fobia? Ya, vueltos de acá le tienen miedo a bañarse. Ya, pero mira las imágenes que ponen, me da mucho miedo. De eso se trata, pum. De eso se trata. Ah, glutofobia. ¿Cuántos tienen a glutofobia? No, yo no tengo a glutofobia. Yo no tengo a glutofobia, pero hay gente que tiene a glutofobia. A ver en el chat, digan. Tú, no sé si te ha pasado con tus sobrinos, pero llega un punto adolescente que les da a glutofobia. No se quieren bañar. No se quieren bañar. Sí, no se quieren bañar. De hecho, en la radio nos llaman caleta de papá, poniéndole pata en la raja a los cabros chicos. Que no se quieren bañar. Sí, sí. Que no se quieren bañar tres semanas. No, mi hijo lleva tres semanas sin bañarse. ¿Qué le saca el internet? ¿Tres semanas? El cebo pegado. Oh, no, hermano, ¿cómo? Anda, pasaba nicho, güey. Qué mal, ¿cómo de tres semanas sin bañarse? ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, maestro? Yo conocí. ¿Usted conoció? Ok, a una chica muy guapa de la tele. Espérese, es que esto amerita, esto amerita. Esto tiene que jugársela para decirlo. Lo que pasa es que el maestro hoy día no iba a participar porque tenía una reunión hasta ahora. Venga, va acá, maestro. Pero, lo que va a decirle. Es que esto amerita, esto amerita que win. Es que saquen por el tejido. Es que sé que lo que pasa, yo entro acá y yo me siento. Si yo no puedo, no voy a entrar acá. Venga, venga, maestro, venga. ¿Ya quién es? Es una chica muy guapa. Ya. Incluso alguien la quiso vincular conmigo. Un hombre casado. Lo que pasa es que hacía eventos con ella. Entonces, ella era una persona muy relajada. Ya, pero no diga el nombre, maestro. No, no, no lo voy a decir. La quiero mucho. Ya. Ella no está en el país y les va muy bien. Y creo que en pareja todo la mañana. Ok. Entonces, ella no es que tuviera plutofobia. Ya. Pero, por favor. Pero, dígate que consideraba que había una protección natural en el cuerpo. Sí, eso es verdad. Y que era malo bañarse. Lo he escuchado. Y también, de repente, por ahí me dijo, y sabéis que me da un poco de lata, pierdo tiempo y como que se me da la energía. Ya, era, tenía harto rollo ahí. Harto fundamento. Entonces, me decía, oye, pero no se te nota. Dijo, yo creo que tenía que trabajar con ella más o menos de cerca, digamos. Ok. Era como para notar cualquier detalle olorístico. Claro. Entonces, ella tenía una solución. ¿Cuál? A ver. Que era el baño polaco, me decía. ¿Cuál es el baño polaco? Tengo caleta de miedo. Tengo caleta de miedo. Baño polaco. Bueno, ponía la pata arriba del lavamanos. Ya. Se lava las patas. Después se hacía el barco pirata. Después los sobacos. Perfecto. Y pasaba peor y se ganaba los dientes. Chao. Perfecto. El baño polaco. Oye, pero. Pataputo y sobaco. Oye, el pelo. Buenísimo. Y el pelo. Porque de repente, ahí oloran un malo en el pelo. No, tenía piscina, así como ustedes decían, así que con el clonito así salía todo. Oye, pero maestro, le hago una pregunta. A ustedes también que les gusta mucho el tema espiritual. Es bueno bañarse, ¿cierto? Porque uno bota, el agua drena todas esas malas energías también. Maestro, absoluta, rotunda y categóricamente sí. Hay que bañarse todos los días es una forma de limpieza energética más allá de lo esotérico. Es verdad. Hay una renovación. Sí, es verdad. Cuando uno anda medio cabreado así o llega medio enojado a la casa, uno se deducha y uno queda así. ¿Qué receteadito? Queda bacano. Y qué mejor cuando uno anda así con la bondad, así. Y para bañarse, una agüita caliente. Agüita caliente. Agüita con mis pijamitas. Agüita con mis pijamas limpias. Incluso a quien le gusta andar en pelota también. Cuando venís de un evento. Oye, en un evento y siempre se recomienda, ojo, la ducha porque el tren que corra, se bote la cosa. Que no sé. Ahora, duchaja, mejor. Ya sé la duchaja. Hay que dar libre de todo. La duchaja es maravillosa. No quiero saber. No quiero preguntar. ¿Pero se los puede contar al oído? ¿Cuántos son los oídos? No, pero después no expliquen. La duchaja es buena. Tranquila, sí. Yo me voy imaginando más o menos de qué se trata. Hablando también de esta fobia al bañarse, yo tengo un amigo que no le gustaba lavarse los dientes. ¿Qué? Como Mao Zedong. Él decía, los tigres no se lavan los dientes, yo tampoco. Compadre, así tenía como un triple de placa. Pero ¿sabes lo que hacía este hombre? Decía, la mejor pasta de dientes es la ceniza. Entonces, compadre, iba a un asadito, agarraba ceniza, la guardaba en un frasquito y eso se llevaba. Y mi compadre, con ceniza. ¿Y cómo tenía los dientes del hombre? Mira, mira, no tenía caries. Olía a rayos, bueno, pero... ¡Ay, no, qué alto! Oye, ojo, mire, nos estamos reemplazando una cosa con otra, pero usted lo que dice es cierto. De ahí que vienen las pastillas de carbón. Sí, es verdad. O el carbón activado que está de moda para limpiarse. Sí, para blanquear los dientes. Las cenizas, por ejemplo, aquellas personas que sufren problemas de hongo en las patas, porque... No, pero hay muchas cosas. O sea, porque eso no es culpa de nadie. Esca para uno. Lo que pasa es que tienen mal ventilado el pie o no se secan al salir de la ducha. Sí, pues. No es solo para el pelo, el secador. Es para las patitas. Eso le iba a decir. Es para el noemi. Exacto, ¿no? Ahí, la chascona. Ahí, pam, pam. Compadre, yo me veo a la duchita. Yo todos los días, la duchita y después, compadre, saco el secador, las patitas. Las patas no lo necesitan. Asado. Usted tiene problemas de hongo, no en las uñas, porque son más complicados, pero entre los dedos, usted sigue entre el asado, espera que se enfríe un poquito, agarra ceniza y se lo mete ahí entre los dedos. Es padre. Siento que estamos en el programa de este caballero, el caballero este de... De las 6.0. Sí, ese. Omar Gárate. El Omar Gárate. El Omar Gárate. Omar Gárate. Pero no estamos vendiendo nada. Pero en cualquier momento sacamos la poringa. Esa es otra, esa es otra. Pero si es que estamos así, como vendiéndonos por maíz, maíz, maíz de ceniza. Esos secretos caseros que dicen... Son de verdad, que funcionan. Y mi amigo me dice, yo me lavo con ceniza. Ya, pero ¿cómo tiene los dientes? Es que es cochino, porque no lo hace siempre. Entonces no funciona. Espera, lo asado es un buen para lavarse con ceniza. ¿Castai? O sea, para el 18 o para el año nuevo. Limpiecito. Chao. Limpiecito los dientes para el 18. Se los lava con ceniza, en serio. De hecho, hay dentríficos que hoy día dicen con carbón activado. Sí, dentríficos. Y en realidad tienen dentríficos. Dentríficos, sí. Entonces, claramente, todas las cosas que uno compra de manera industrial, podría, y vamos pensando que así como va el mundo, compadre, uno podría hacerlas caseramente. De hecho, cuando uno va de camping, y uno así como que se pregunta cosas que en la ciudad las tiene por descontado, que es como un detergente. Para lavar plato. Sí, compadre. La mejor manera de la planta es con barro. Con barro. Tú agarras agua, agarras tierra de donde estáis acampando, y el barro limpia todo, saca grasa, todo lo demás. Con respecto al electrífico, se puede hacer exactamente con plantitas para darle cosas, unas mentitas, las mezclas, con bicarbonato. Santo remedio. Sí, porque pasan a ser esfoliantes. Sí. Exactamente. Pasan a ser esfoliantes por lo poroso. Oye, qué bonita la sección aquí de Omar Gárate. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Siempre suena aporte, maestro. Muchas gracias, maestro. ¿Puedes llevarse el micrófono para la casa? Lo estamos viendo. Sí, vaya nomás. ¿Cuándo qué? Oye, maestro, por favor. Maestro, por favor. Ya, ya. Oye, pero maestro, se está acabando el programa, ¿sí? Venga, despedirse nomás, venga, despedirse. ¿Qué está haciendo? Oye. ¡Eh! 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 Oye, nos encontramos mañana ya, mañana jueves, estamos contentos. Saludos de nuevo a todas las Believers, que lamentablemente quedan por cuello por no ver a Justin Bieber, pero el hombre también está con su sovia. ¡Oh, no importa! Se tiene que renalzar. Pero tenemos a Víctor Alanda. ¡Ah, claro! ¡Eh! Oye, y aprovechen de vender todas sus entradas, dicen la gente de Lotus que va a Believers. Sí, el Cernac ya habló. Y no puede ser vale por otra, otro recital de otro recital. No es malo. ¡Dame dos! ¡Dadianki! Oye, pero fuera el deseo, era el recital más esperado, porque era el que abría los shows en el Estadio Nacional. Es verdad. ¿Cachan, eh? Víctor Prometeo Entrado, Dijanki. Estoy en eso, estoy en eso. ¡Prometo! ¡Maca Tondró! ¡Por favor, ayúdame! ¿A usted tiene la movida de Dijanki? Lo que pasa es que ahí me prometió a entrar. La jefa ahí. Sí, por favor. No, pero a ella ya la conozco, a ella le gusta la gasolina. ¡Eh! Yo ya tengo entradas, así que estoy relajada. ¿Qué pasó? Yo ya tengo entradas. ¿Tiene entradas para Dijanki? ¿En serio? ¿Va a perrear? Mira, hago una cosa. Yo cambio entradas para Dijanki por dos de Dua Lipa. ¿No tengo Dua Lipa? ¿No tienes ninguna? ¿En serio? ¡No! Pero es mejor Dujanki. Por eso, cambio una entrada de Dijanki por una Dua Lipa. ¿Y paciente? No, no, ¿sabes qué? En estos momentos, lo que yo estaba pensando, y gracias a ustedes, lo único que me interesa en música en estos momentos es... Tengo una gargona que llama Jordan 23. No, no, el 8. Jordan 23. Dijlín. El Stanley. Stanley. Stanley que le pone que se me pone la raja. Lo mejor. No, no, lo amo. Lo amo, Stanley. Lo quiero conocer. Stanley, te quiero conocer. Cántela, cántela, cántela. Yo te lo pongo por la raja. Ya, pero no. ¡Canta, gente! ¡Fue la cana de la carrera! ¡Fue la cana de la carrera! ¡Fue la cana de la carrera! Free to Play fue presentado por Logitech. Cumpleaños memorables en Chucky Cheese.